La cuarta va a ser Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Por un pie de la gente se te va Me dicen por un beso Que se quiere mirar Hay que tener la cuenta y mi cámara Que pueda volar Para que tú sepas Yo sé que aquí te mete la mierda Vamos a partirla que vuela, que vuela y vuela Bandoleta que te escapa, que bandoleja Que te da lo mismo, yo que voy a querer Bandoleta que te salva, se va, se va, se va Acelero que a freno toques